Tortuga y la liebre, le puse que se duerme, se lo lleva a la corriente. Era así un bello día, el señor tortuga estaba leyendo un libro de risitos de oro. En eso llegó el señor liebre de ganas de molestarlo, leyendo, Hola señor tortuga, ¿qué hace esta mañana? Hola señor liebre, estoy pintando un bello paisaje, estoy leyendo, Usted me está mintiendo, así que, ¿cuándo lo voy a terminar de leer? No lo sé, pasado mañana, pasado mañana, o a lo mejor la semana que viene, ¿tanto tiempo? Todos sabemos las tortugas que son muy lentas, yo creo que mañana haremos una carrera para ver quién es el más rápido, Bueno, está bien, nos vemos aquí mañana. Bueno, está bien, ya me voy, ya me voy a mi agujero. El señor tortuga después salió del libro y se fue, se fue. A la mañana siguiente, el señor tortuga después de eso había estado ahí donde había, donde estaba, y ya estaba el señor liebre ahí, dijo, ya estamos listos. Ok, en sus marcas, ya estoy listo, a la una, a la dos, a la tres, y después el señor liebre dejó, dejó al señor tortuga en una nube de polvo. Uh, voy con paciencia y constancia a ganar en la carrera. Hoy voy, turú, 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 turú. Mientras, mientras, muy avanzado, el señor liebre corría con todo lo que podía. Voy a ganar, tan, 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 tan. Un momentito, ¿por qué tanta prisa? Obviamente voy a ganar esta carrera. ¿Por qué tanta prisa esta tortuga? Ya quedó muy volteada, la escapazón. Es más, podría, yo creo, también, eh, una pequeña siesta, yo creo. Entonces, el señor liebre se recostó al lado de ahí y después quedó profundamente dormido. En eso, el señor tortuga ya había caminado lento. Llegó donde el lugar había estado, el señor liebre dormía. Uh, ¿qué es ese ruido? Uh, es el señor liebre. Está dormido. ¡Qué fuerte! Es un escándalo. Bueno, puede que todavía gane, pero al pasito. Shhh, no lo desperté. En eso, la tortuga lo hizo silenciamente para que no lo despertara. La tortuga se fue, eh, la tortuga se fue. Después, el señor liebre, en cinco minutos, lo despertó un escándalo lejos. No, no quiero ir a la escuela, mamá. No quiero, no quiero. Hey, no estoy, no voy a la escuela hoy. Hey, es temprano. Oh, no, la carrera, me quedé dormido de más. ¿Dónde está esa tortuga? Desapareció la tortuga. No sé, ¿dónde estás? Uy, se oyen los aplausos. En eso, el señor liebre corrió con todo lo que podía. Híjole, que no ha llegado. Híjole, que no ha llegado. Híjole, híjole, híjole. La tortuga ya estaba cerca de la meta. Ya estaba cerca de la meta. El señor liebre corría y después de eso, la tortuga, después se volteó la tortuga. Y ya había ganado y todos los animales estaban ahí y aplaudieron. ¡Ale, amigo! ¡Ale, bongo! ¡Ale, bim, bomba! ¡Tortuga! ¡Tortuga! ¡Ra, ra, ra! Y... Soy el perdedor. No te, no llores, liebre. Ya ves, liebre. Tengo razón de lo que digo. Con paciencia y constancia se gana la carrera. Ahora tienes que aprender que nunca tienes que presumir que eres la veloz. En eso el señor tortuga se fue a su casa. Bueno, yo me voy a mi casa. Porque mi casa está en un largo viaje. Se fue el señor tortuga a su casita. Y el señor liebre aprendió la lección de no ser, de no ser burlón y no ser presumido de veloz. Los animales del bosque le dijeron, no tienes que ser así. Pero lo lamentamos, lo lamentamos. Bueno, pero ya no tienes que ser así. Y la tortuga se fue. Bueno, en eso ya les van a decir los autores que fueron los protagonistas. Hola, me llamo Rosendo. Yo, Rabbit. Y... Yo me llamo Ronnie. Y yo me llamo, eh... Me llamo Echangler. Y... Y yo, Sergio. Y yo... Y yo, Mayvela Jirafa. Y yo, Il. Y yo, Garen de Bojo Esponja. Y yo, una langosta que tiene una camiseta rogada. Y yo, y yo, Evan, el pul... El cefaloporo. En eso, en eso, después de eso, la tortuga y la liebre fueron los protagonistas de este cuento. Si quieres ver más cuentos míos de peluches, entonces de eso puedes de ver... Díganme en Instagram si quieren el de Pulgarcito, el de Ricitos o el de los superhéroes. Así pueden ver videos de Emiliano con peluches. Así que, adiós. Adiós.